Richard Select Los planes que tenías no eran conmigo, eran con tu amante Te di el amor más puro, no será tan fácil olvidarte Una herida muy profunda directita en el pecho Pensaba hasta en suicidarme por lo que tú me has hecho Y creer en ti de nuevo para mí no es importante No vengas con excusas que me son irrelevantes Préstame atención, ya no eres interesante Vente y continúa adelante Mi obsesión más grande fue cuidarte, mimarte, adorarte No quisiera marcharme, pero amor a fuerza no resulta Si no se disfruta, es mejor soltarte Los planes que tenías no eran conmigo, eran con tu amante Te di el amor más puro, no será tan fácil olvidarte Tus promesas fueron basura, lo mismo de maldad que hermosura Muchas veces la vida es dura, ya te cobrarán la factura Y que sientas un poquito de lo que siento Que te paguen igual pa' que tengas un escamiento Si recordarás todos los buenos momentos Que pasamos juntos, que te gane el sentimiento Yo ya no estaré, te encontrarás sola Pensándome mientras la conciencia te devora Me pedirás que vuelva pero se pasó la hora Te cubrirá, te cubrirá, completar la goma como una jola Los planes que tenías conmigo Eran con alguien más Maligmusiño, la dulce nota Y vas a llorarme 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 Gracias.